la etapa número 20 de la vuelta a españa 2021 presenta un recorrido montañoso son cinco puertos categorizados en 202,2 kilómetros la etapa inicia con un sub y baja la primera parte se pasa un terreno de transición y llegamos al primer puerto que es de tercera categoría son 6,5 kilómetros al 5,4 por ciento de inclinación promedio se desciende y se encadena con el alto de mavia un puerto de segunda categoría son seis kilómetros al 5,7 por ciento de inclinación se desciende y se encadena con este puerto de primera categoría son 9,8 kilómetros al 6,4 por ciento de inclinación se desciende se pasa un sprint intermedio un pequeño terreno de transición y llegamos a este puerto de segunda categoría que es de 5,5 kilómetros al 6,3 por ciento se desciende se pasa un pequeño repecho y llegamos a lo que va a ser el último puerto que es de segunda categoría son 9,7 kilómetros al 4,8 por ciento de inclinación promedio y esta jornada es una etapa bonita con esta mini clásica que tendremos vamos a poder ver y a dejar definidas algunas cosas como por ejemplo que posiblemente en esta etapa el Bahrein y el Ineos vayan a intentar ir a por ese tercer lugar en la en la general y que pues dada la condición del terreno si alguno de estos corredores del Movistar no encuentra piernas pues podría suceder que puedan ocupar esta casilla sin embargo difícilmente a Raúl se le va a poder descontar tiempo o si se le puede descontar teniendo en cuenta que tiene un equipo muy fuerte pues va a ser algo muy poco y pues teniendo la contrarreloja al día siguiente donde fácilmente a cualquiera de los que están ahí les saca medio minuto y medio o más entonces es una carrera una vuelta españa prácticamente definida y que en esta etapa se van a poder ver algunos movimientos a intentando llegar al podio así que vamos a esperar igualmente qué pasa porque esto es ciclismo cualquier cosa puede pasar pero ya algunas cosas están dichas así que amigos los invito a que si aún no lo han hecho se suscriban al canal activen la campanita les agradezco amigos y nos vemos en una próxima